Esta cumbia es un vaquero Con sus botas se levanta y escuelas va bailando en el salón en Villarreal Vaquero güero muy cumbia con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia, hace un rap porque te tumba Es un vaquero moderno porque baila quebradita Con su sombrero bien pues que si nunca se lo quita Vaquero güero muy cumbia con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia, hace un rap porque te tumba De Texas, California, por Chicago y otros lados A bailar no le han ganado porque el baile sabe no vaquero Güero muy cumbia con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia, hace un rap porque te tumba Con sus novias por delante y sus botas de elefante Vaquero güero baila cumbia con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia, hace un rap porque te tumba Es un vaquero moderno porque baila quebradita Con sus sombrero bien pues que si nunca se lo quita Vaquero güero muy cumbia con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia, hace un rap porque te tumba De Texas, California, por Chicago y otros lados A bailar no le han ganado porque el baile sabe no vaquero Vaquero güero muy cumbia con sus botas y sombrero Vaquero güero baila cumbia, hace un rap porque te tumba Vaquero baila cumbia, hace un rap porque te tumba